¿Qué pasa, Nezuko? Te... te quiero mucho Yo también te quiero, Nezuko Te quiero ¿Eh? ¿A mí también? Ahora ustedes quiéranse Nezuko, no hagas eso de repente, eso no se hace No, no estoy enojado, pero no puedes hacer que dos personas se besen de esa manera Lo siento, Kanao ¿Kanao? Lo siento, Kanao, no quería incomodarte No No te preocupes, está bien Ya, ya veo Sí Está bien Sí Ya veo Deja de repetir lo mismo, Tanjiro